Buenos días, mi nombre es Jorge Moreno, yo fui presidente del capítulo del año 2012 y fui uno de los fundadores del capítulo ya hace más de 10 años, que parece que es poco, pero en realidad es bastante significativo, no sólo del punto de vista institucional, sino también del punto de vista de nosotros como personas. Para mí el capítulo nuevo Cuyo y el acercamiento a PMI fue una oportunidad de crecimiento no sólo profesional sino personal, ya que conocí gente y personas de muchos valores, de mucha capacidad profesional que me permitió crecer, como comenté recién, en lo personal y fundamentalmente en lo profesional. Sólo son agradecimientos por la oportunidad, agradecer a las personas que me permitieron acompañarlas, que nos acompañaron fundamentalmente en la concreción de esta idea, que lleva ya un tiempo adecuándose a distintas circunstancias, creciendo, mejorando y fundamentalmente renovándose, que creo que es una de las cosas importantes que hay que promover en este tipo de organizaciones.